Imagínense la siguiente situación. De la mañana a la noche apareces en el escenario de la quinta vergara. Así literalmente tú solito y con un público de unas 15.000 personas esperando con fervor y gracia que simplemente los hagas reír. Así, tú solito, con tu micrófono y tus vasos de agua. Eso es absolutamente todo de lo que dispones. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué se pondrían a contar, relatar o monologar para cumplir dicha tarea? Y obviamente que no se los coma el monstruo en el momento. Y sé que puede que parezca burdo, pero yo como una persona que de una forma A o una forma B hace gracia con su voz, es una pregunta que me la ha hecho caleta de veces. Así como si de casualidad tuviera la capacidad comunicativa para ello. Y creo que ya saben cuál es la respuesta si estoy acá haciendo videos en YouTube. Pero eso no es lo importante, ciertamente. Sino que la gracia acá es tan que si bien cada uno de nosotros tendría una reacción distinta estando en el escenario, todos tenemos exactamente el mismo carácter como público y es algo más o menos así. Así que tú, plebeyo, ¿te osas llamar comediante? Pues tienes 5 minutos para hacerme reír antes de que te empiece a pifiar, fomecul. Porque ya así generalizando, es algo que tenemos bastante interiorizado como tal dentro de nuestra cultura de humor. Los chistes cortos, el agarrarse para el bobeo de forma estrafalaria o ya de base ser el florerito de mesa. Y eso sin contar que el ser bueno para la talla facilita inconmensurablemente lo que uno puede socializar con las personas del entorno. O encantarle a un chico o chica sino más fea o feo que la cresta. Pero claro, en ello residen los factores del humor. Así el uso adecuado de las palabras, el tiempo entre los chistes, la memética que puede sentir el público con el relato, los insultos bien adecuados para ciertos momentos y por sobre todas las cosas ser conciso con la talla, ya que a veces la extensión de un chiste destruye el remate por completo. O ejemplificando en base a hechos recientes, oh, se me quedó la ensalada en el bus. Por lo que el día de hoy, mi querida audiencia, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver cuáles han sido los momentos en el Festival de Viña del Mar donde las rutinas se caen por A o B motivos. Con un análisis obviamente subjetivo en base a mi percepción. Que, reitero, no soy experto en temas del humor por si no se dieron cuenta, estoy haciendo videos en YouTube. De todas formas, recuerden que pueden comentar sus opiniones de manera civilizada. O como si literalmente fueran el monstruo de la Quinta Vergara. Ahí lo dejo a vuestra decisión porque sería simpático. Y hablando de eso, si ustedes son personas que tienen mucha empatía por el prójimo o ya de base no les gusta la vergüenza ajena, pues vean este video de igual forma, pero copeteados, ya que necesito las visitas. Soy alguien honesto. Así que sin nada más que decir, vamos allá. Bien, esta ha sido la rutina más reciente que se ha visto abucheada a la fecha que estoy grabando este video. Y ocurrió unos días atrás en el Festival Actual de 2023. Y bien, así como prontuario, Belén Mora es una actriz conocida por el programa de Morandé con Compañía. Pero también tiene los dotes de comediante y guionista dentro del currículum. Y dejando de lado las variadas opiniones de qué tan gracioso es Morandé con Compañía, Belén tiene historial de ser una buena comediante. Siendo su momento más destacado a mi parecer el Festival del Guaso de Olmue del año 2019. Donde tuvo una rutina plena de 40 minutos sin ningún tipo de problema. Y con esto me refiero a que mantuvo el ritmo constante y en ningún momento fue pifiada o abucheada. Pero ya así, dejando de lado las viejas glorias, la rutina actual del martes pasado había partido así sinceramente bastante bien. Estableciendo así una relación con el público basándose en la maternidad. Que de nuevo, de una forma sincera y sobre todo personalmente me parece mucho más interesante que puta hablar de TikTok. Pero la primera tanda se vio extendida por algún extraño motivo con una talla que admitámoslo, el remate era malísimo. La mamá serpiente dijo, ¿y la ensalada? Don Genaro, dése la vuelta, se me quedó la ensalada. Y la gota que rebalsó el vaso no es sencillo de que la primera dicha tanda haya terminado en abucheos y que aún así le hayan dado la gaviota de plata. Porque reitero, hubo un momento no inferior en el cual lo estaba haciendo bien. Sino que acá la gota que rebalsó el vaso en sí fue que después de esto continuó. Y ya así desde por lo bajo, porque obviamente la iban a seguir pifiando. Pero aún así, siguió hablando de los mismos temas de maternidad pasando casi 40 minutos hablando de lo mismo. Resaltando así la falta de improvisación por parte de la comediante al ver desde lejos que la rutina estaba guateando. Ya que literalmente parecía que se había aprendido todo de memoria y solamente podía parar o seguir. Además que, y esto según yo, el uso de insultos fuera del vocabulario normal llega a dar gracias unas dos o tres veces así como remates. Pero cuando se empieza a usar de forma extendida con la finalidad de dar gracia, no solamente deja de ser así gracioso, sino que el público más común lo empieza a ver como algo ordinario. Y si no saben la diferencia entre no usar y usar insultos como vocabulario en una rutina, comparen la rutina de Belén Mora con la del día siguiente de Rodrigo Villegas y notarán la diferencia. Pero de vez en cuando en el humor es requerido un poco de chispa o gracia aunque valga la redundancia. ¿Todo eso rimó? Ya saben, cosas tales como insultos o temas sin censura que se alejen de la cotidianeidad del público. Así que los sorprenda desprevenidos y que las respuestas de estos mismos sean los jajas. Pues bien, en Viña de 1998, Oscar Gangas, quien es humorista y actor que participó en Sábado Gigante, pensó en exactamente lo contrario que les acabo de contar. Y les explico el porqué. Durante las noches anteriores se habían presentado dos humoristas que hicieron reír a carcajadas a toda la quinta con su humor picante y subida de tono. Por lo que Oscar Ganga quiso hacérselas de intelectual, queriendo hacer una comedia más sobria, sin insultos, sin groserías, sin controversias y sin temas cochinos. Y en un resumen bastante simple le fue como la reverenda Koyoma. Y tuvo que dejar la rutina a medias porque lo que denominamos como el monstruo, ahora no es nada en comparación a lo que era antes. Literalmente lo empezaron a pifiar al minuto 2. De ahí casi no podía seguir. Pero de todas formas eso lleva mérito consigo mismo porque ya según mi perspectiva, el desistir en estos momentos es de caballeros. Y obviamente es mucho mejor que andar alargando y alargando la cosa de forma innecesaria. Así como yo con las introducciones de mis videos. Pero el asunto es que esta historia tiene un final feliz. Ya que en Viña del 2011, Oscar Gangas regresó en busca de la revancha frente a la quinta. Y vaya por Dios que lo iba a apreer, haciendo uso de chistes más subidos de tono, logró hacerse con las dos gaviotas. Torciéndole así la mano al destino que él mismo se había buscado hace años atrás. Cuando estoy con mi señora ahí en el momento de la pasión, en el cenit de la cópula, en el zoom de la dirección. O sea ahí, tezco la pistola compadre, ¡pau! Pego un balazo y mi señora se pega una preta tan rica. Y volviendo a viajar en el tiempo, en Viña de 1984 se presentó un compadre llamado Sergio Irane. Mejor conocido como Checho. Checho Irane. Quien como prontuario es un humorista, presentador televisivo e ingeniero comercial. Y, eh, no entiendo por qué ahora esa profesión volvió a hacerse meme. Reitero, volvió, pero eso es cosa aparte. El tema es que la rutina de este compañero fue bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Cosa obvia recordando que fue hace casi 40 años. Pero lo que viene a ser el relato como tal, es presentado de una forma bastante lenta y consciente de que es un chiste. Un chiste que no solamente es malo ya de base, así tanto en el relato como en el remate, sino que también es sumamente rebuscado al respecto de lo que se está contando. Y lo que se está contando es una historia en base a momentos repetitivos donde la única gracia recae en pequeñas tallitas que hace como comparación. Le paga el roto y salió pa' afuera. Oye, pero iba enfermo cachetón, ¿no? Iba más cachetón que taxista con pasajeros pa' afuera, pero enfermo. Y se encuentra con un amigo en la calle y le dice... Llama amigo listo luego. Y sale el roto pa' afuera caminando. Oye, iba más doblado que diario en jubilado pa' afuera. Cuando de repente habían dos rotos de esquina, uno le dice al otro... Gracias. Y el asunto así como extraño para nosotros en la actualidad es que en los momentos de los remates tiene acompañamiento musical, lo cual es un detalle bastante clásico y que en lo personal me gusta bastante. Pero ya entrando así a lo perturbador. Es que después así de la rutina, se pone a cantar una canción con más gente y a saltar en un trampolín. Va en serio. Y lo más probable es que sea por estos mismos detalles que la rutina se salvó. Porque en cada momento que nadie se reía que pueden verlo por ustedes mismos, los enlaces están en la descripción, las pifias estaban al lugar. Pero ya así independiente de eso, sigue siendo una de las rutinas más raras que he visto así de forma general. O sea, por favor, ¿qué crees que está pasando? Pero bueno, hace casi media década, y lo siento si les golpea muy fuerte el paso del tiempo, ocurrió uno de los momentos más controversiales en lo que las gracias de los sabucheos y a las pifias se refiere, así según yo. Porque verán, en Viña del 2019 se fue a presentar Jani Dueñas, quien es una actriz y comediante bastante conocida por doblar la patana en 31 minutos, ser la voz en off en La Divina Comida me costó mucho darme cuenta de eso, además de tener cierta participación en el Club de la Comedia. Y acá quiero dejar algo de antemano. Yo tengo muy interiorizado de que el Club de la Comedia es el punto cúlmine del humor y la gracia de la televisión chilena, pero el tema es que los vi cuando tenía 10 años, y sé que si los veo ahora no va a ser así, pero quiero creer. Y el asunto es que acá sin la intención de desmedro, obviamente, pero la rutina de Jani Dueñas fue así horrible desde el primer cuarto hasta el final, teniendo múltiples intentos quizá improvisados, pero lamentablemente fallidos, de intentar retomar con temas para aquí y temas para allá, llegando hasta el punto cúlmine de toda la rutina donde pasó lo siguiente. Y si creen que estoy siendo muy exagerado con mis palabras, les dejaré acá un resumen así de las gracias o comentarios de la rutina en sí. Y como que ya hay verdades que uno ya no va a negar, weón. Yo por lo menos tengo una gran verdad, y esa es que me carga la gente, weón. Yo no quiero mucho a los animalistas, de verdad, tengo muchas amigas como animalistas, las quiero un montón, tienen un corazón muy grande, pero weón, en serio, no puede ser que te encontré un perro día por medio, weón. También me carga un poco a la gente entusiasta, no a ustedes, insisto, ustedes son fantásticos, pero esa gente que se despierta como feliz de estar viva, ¿me cachabas? Toda esta hueá que yo odio mucho es porque me estoy convirtiendo en una vieja mierda, yo sé. Es que heavy es difícil ser hombre en este momento, yo los quiero mucho, pero encuentro que es súper difícil ser hombre hoy día, porque como que pasaron de modo heavy con el tema de la feminazi. La feminazi no existe en chiquillos, no existe. Quería ser perro un que decía, oye, cacha, los perros son bacanes, como que todos le hacen cariño, están echados ahí, que están comidas, son bacanes, están como, son bacanes, en mí, no puedo hacer nada. Y después como que veía a los hombres, dije, oh, mira, son los mismos. Que los hombres eran más bacanes, ¿cachai? Que los hombres podían hacer cosas que nosotras no podíamos hacer. A las pocas feministas que hay acá, les quiero preguntar algo. A ustedes les ha pasado que les dicen, que hay mucha gente que notiza a las feministas eso, ¿no? Que nos dicen como, encuentro que está súper bien su lucha, pero encuentro que le están poniendo mucho. Y sí, ese es un resumen de todo, ni siquiera debería ser considerado rutina. Pero ahora se estarán preguntando, Stuman, ¿por qué el video de la rutina tiene más calidad que la rutina misma si fue grabado en el año 2019? Y bien, esa es una pregunta bastante interesante al respecto de la controversia. El tema es que ya hacía bastante tiempo que no había ningún tipo de abucheo significativo en Viña, por lo que se podría decir que el público se encontraba bastante cargado con ganas de epifera en la mínima de cualquier humorista que se afome. Cosa que no ayuda para nada a la sumatoria que hace unos meses atrás la revista Vulture, sé que no se pronuncia así pero no lo voy a intentar hacer de carácter internacional, haya nombrado y reconocido a Hany Dueñas como una de las mejores comediantes de stand-up comedy del momento. Por lo que la gracia así de abucharla como contradicción obviamente era más interesante. Pero sin terminar esta historia, en este abucheo es material de estudio en cómo el público empezó a agarrar para el hueveo a la comediante. Quizá de forma diferente o de forma simpática para subirle el ánimo, eso ya es decisión de cada uno. Ya que se escuchaban a grupos de personas pidiendo que cantara alguna de las canciones de la actriz, o que interpretara uno de sus papeles de 31 minutos. Obvio, teniendo como punto culmine el... Yo voy a continuar, chiquis. Yo voy a continuar porque es unido. Y siguiendo hablando al respecto, parte de la controversia se basó en todo el altercado feminista. Porque ya vieron el resumen que les hice. La rutina no parecía una rutina de comedia, sino que parecía una charla al respecto de las guas que no le gustan a una mujer muy mujer. De hecho es literalmente eso. Y como ocurrió en el año 2019, que como recordarán fue el año del boom del feminismo moderno en nuestro país, y de hecho en eso se derivó todo el tema de las funas que pasó mitad de año, pero... cosa aparte. Pero gracias a esto, en este caso la comediante se le puso en un podio bajo el escudo feminista. Destacando que a cualquiera que no solamente haya pifiado la rutina, sino que también no le haya gustado, debía ser considerado como una persona ignorante y machista. Siendo algo destacado en muchos memes como este. ¡Ay, dale compañera, gente de mierda maleducada! Si fuera hombre, todes le apoyarían. Y perdón por la calidad es el meme que tenía guardado. Pensando obvio y equivocadamente que lo hubieran abuchado por el simple hecho de ser mujer, cuando estamos clarísimos de que eso no tiene nada que ver. Ya llegará el momento de hablar de él. Por ahora apaguemos de la luz. Pero en conclusión, si consideramos que la rutina de Hany y Dueñas realmente era una rutina de humor, y que el problema estaba en el público, pues piensen en lo siguiente. Si colocamos a todas las personas que son parte así de los centros de estudiantes, que hacen asambleas generales y por ende usan banano, si los juntamos así a todos y hacemos que le hagan de público a la Hany, dicha rutina por lo menos pudiera dar risa. Porque en Viña ni eso logró hacer. Ahora nos dirigimos al año 2008. Con Chetum. Y en este año en Viña se presentó el profesor Salomón y Tutututu. Que no sé por qué como que Chile tiene una fascinación de la combinación de un hombre instruido en la docencia con una especie de pájaro parlanchín como compañero. De hecho, si le dan vueltas al asunto se puede extrapolar hasta a Condorito. Pero eso es cosa aparte. El tema acá es que durante la presente rutina partieron entre muchas comillas bastante bien. Y a los 10 minutos empezaron a huear a la alcaldesa de Viña igual de forma simpática que... Oigan, no les voy a mentir. Causa gracia. Vaya, 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 vaya a una Virginia y conquístela ya. Profesorio, es que yo soy tímido. ¿Cómo tímido? ¿Ustedes creen que este pájaro es tímido? Mire, tú, 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 a nadie le cree usted que es tímido. Si a todo el mundo se dio cuenta que usted está enamorando, Pero al final todo terminó siendo una mera conjunción de huear alguna personalidad del momento que se encontrara ahí o no para después pasársela sin notallas de doble sentido dignas de alguien de 13 años. Y es más, si el público fuese entero de prepubertos cuyo único propósito en la vida es dejar sus sábanas como cartón piedra, la rutina hubiera funcionado de una manera excelente, se los aseguro con mi personalidad. Pero después, así al rato de andar dando jugo y jugo sobre las mismas temáticas, resaltando personalmente la talla de la madre, ya que me recuerda mucho a las tallas que nos tiramos en la actualidad así con los cabros, que suponiendo que tengamos una edad parecida entre así yo y ustedes, mi querido público, espero que estén como acordes de cómo funciona ese hueveo. ¿Qué dijiste? Dije que he estado con tu mamá todas estas veces tomando once en pelota. Pelota, no seas mal pensado, ¿tú conoces Europa? No. Bueno, para que tú sepas, Europa se divide en dos, Europa Occidental y Europa Occidental. En Europa Occidental se encuentra el país de Bérgica, su capital es Bruselas, y 100 kilómetros al norponiente se encuentra la ciudad de Pelotas. Ahí conocí a tu mamá, en un motel. Mira, no seas mente de alcantarilla, motel es una palabra belga que después fue adaptada acá en Chile y cuyo real significado es RESTAURANT. Vaya. Ahí me comí tu mamá. Pero regresando, el asunto acá es que después del intento de conquista de la alcaldesa se pusieron a dar clases, siendo así está la temática principal. Pero los remates en sí iban y volvían a ser repetitivos, ya que todo se basaba en ser doble sentido, nada más. Y también está el tema de que para hacer una rutina en pareja, se sentía bastante monótono en el comportamiento de los personajes. Porque literalmente, y esto todo el rato, el profesor Salomón indica una cosa, tu tutu no la hace o la hace mal y el profesor lo agarra chuchás. Eso es todo lo que se mantienen haciendo, siendo el último palazo del entierro la canción del final. Y no, no me refiero así a la del cierre, sino la que estaba pautada. La que se había usado como un intento de avivar la alegría y el entusiasmo, pero terminando en ser la respuesta definitiva de que la rutina debían dejarla hasta ahí. Se esforzó, no querían todo, se acabó, se acabó nomás, porque va a tener que bailar nomás. ¿Estás cansado? Un poquito. Ah, vale, otra más, pues ya, aprovecha. ¡Eso, muy bien! Quizá lo que pasó así en opinión personal es que la Quinta Vergara se les haya hecho grande al respecto de la variedad de público, ya que básicamente hacían lo mismo que hacían en Morandé con Compañía, por ejemplo, que era literalmente wear. Bueno, eso no es específico de Salomón, sino de Morandé con Compañía en general, pero reitero, eso es temas aparte. Ahora, antes de pasar al final, vamos a hacer unas cuantas menciones al respecto de algunas pifias que no encontré interesantes como para hablar de ellas, pero sí como para mencionarlas. Y empezando, Laila Roth estuvo también la semana pasada en el Festival del 2023, y ella es una actriz teatral y comediante de Buenos Aires, lo cual se notó en cantidad porque en un principio toda la rutina se basaba en que era una extranjera estando en Chile, pero eso, lamentablemente, ya es bastante común, así al respecto de las tallas que se tiran. Luego, a cierto momento, la empezaron a pifiar en cantidad, pero ella, muy señorita, decidió terminar la rutina antes de tiempo, recibiendo igualmente la gaviota de plata, así que, bien. En viña del año 2014 se presentó Rudy Ray, quien es un actor, comediante y también cantante y músico, por lo que, como ya se podrán imaginar, hizo una rutina parodiando a múltiples cantantes. Y sí, toda la rutina se fue por la borda. Y por último tenemos a Vanessa Miller en el Festival del año 2003, quien es una actriz chilena que ha construido su carrera entre Chile y Argentina, pero lo que vendría a ser su rutina, y así lo digo en serio, si pueden darse, no sé, 5 minutos de su tiempo libre, por favor, véanla. Porque no solamente se dedicó a hacer el ridículo con un personaje llamado Bárbara la nana argentina, sino porque también hizo tallas demasiado coccinas para YouTube mismo, así que no las puedo mostrar. Pero los enlaces están en la descripción, así que ahí los pueden ver. Y con eso dicho, es hora de dejar las menciones de lado porque es momento de hablar del único e inigualable... Voy a suponer que después voy a poder encontrar un efecto de audio de tambor, porque si no esta pausa va a quedar como el culo. Pero bueno, señoras y señores, Ricardo Meruane. Este compadre es técnico en matricería, ni idea de lo que es eso. Y durante los años 80 se empezó a meter en los temas relacionados al humor, por lo que ya desde el año 83 se empezó a dedicar completamente a ello. Y ahora pasando a lo interesante, en Viña del Don Bilón se tuvo su primera rutina así en el festival, en donde sin saber particularmente por qué motivo, lo empezaron a pifiar desde el minuto 1. O sea, a ver si es fácil hacerse algún tipo de idea. Empezó hablando del cantante que había venido antes de él para después hacer chistes de pelados. Y ello en conjunto a una gran variedad de chistes cortos. Sorprendentemente bastante similares a las rutinas de hace décadas atrás. En base así como, en serio, lo cortos que son. Y eso que sin contar que las tallas como tal estaban a la par de un niño de básica que ni siquiera sabe lo que son los insultos. O alguien como de quinta edad. Y acá les voy a poner unos ejemplos respectivamente. ¿Sabe que yo, doctor, yo puta, sabe que yo, yo como pollo, ya hago pollo, doctor, mire qué raro, ¿eh? Fíjese que yo como carne, ya hago carne, fíjese. ¿Y sabe lo que hago cuando como pescado? Pescado, ño. ¿Qué puedo hacer? Coma caca, pozo. Y tanta cosa pirateada también, ¿eh? ¿Ustedes saben que la escritora Isabel Allende compra su próximo libro en el Paseo de Huérfanos y después lo escribe, güey? Ya está pirateada, güey. Y no sé si cacharon, pero hay un conchitumare que se ríe terrible fuerte ahí. Y después lo críe, güey. Ya está pirateada, güey. Oh, el culio pesado. Pero en resumen, se agradece por así decirlo el intento de dar gracia, ya que por lo menos en lo que a mí respecta se puede definir como alguien fome. Ya que Hany Dueñas ni siquiera a eso llega, reitero. Ahora, de todas formas, Meurones se la pasó bastante nervioso, pero sorprendentemente improvisando de aquí para allá cuando algo que decía no resultaba. Y eso es algo que ocurrió casi siempre, porque decir verdad nada de lo que decía estaba resultando. Incluso en un momento como a la mitad, güey, al respecto del cantante que había venido antes de él. Ah, sí, ¿ah? No se preocupen, chiquillos. ¡Steam va a volver! Sí. Comence año, magua, pero no importa, vuelve. Y al fin y al cabo terminó cerrando la rutina de forma apresurada a los 18 minutos. De hecho, como cada vez que una talla no le salía bien, o sea que sí siempre, se la pasaba diciendo muchas gracias, no se molesten. Lo que me recuerda muy simpáticamente a Jimmy de South Park cuando contaba chistes. No sé, me da como esa impresión. El tema es que después de esa trágica noche en el Festival de Viña, ya simplemente se había ido por lo bajo. En el año 2012 protagonizó un reality show teniendo como nombre el Gracias Gracias No Se Molesten, y también al final del mismo año participó en el Festival de Viva Dichato, con una presentación haciendo como una especie de alegoría sobre que el monstruo de la Quinta Vergara lo seguía a todas partes. Y sin intención de causar intriga sobre cómo le fue en esta rutina, pues, le fue como el culo también. Y el asunto medio simpaticón acá con esto es que ya simplemente se había quedado con el estandarte de ser un comediante no malo como tal, pero que era bastante necesario que se actualizara hacia los tiempos modernos. Motivo por el cual en el año 2016... Él viene por su revancha, merecida revancha, porque ya han pasado más de cinco años desde que estuvo aquí en la Quinta Vergara. Nos llamó por teléfono y él dijo, quiero una nueva oportunidad. Y sorprendentemente fue una rutina bastante buena, así decente, hasta como eso de los 15 minutos. Y me gustaría compartir con ustedes así lo que vendría a ser su mejor momento dentro del escenario, porque ese fue el último a decir verdad. Este es un producto con que todos los hombres nos sentimos totalmente incompetentes, po' weón. ¿Saben a lo que me refiero? No, mira esta weón. En que aunque te lo digan, te lo den escrito en letra de molde, no la chuntáis nunca. Esa sección y esa góndola donde dice, con alas, sin alas. Chucha, pa' hacer deporte, mucho flujo, poco flujo. Con manzanilla, weón. Puta, yo sé que tiene labios, pero paladar, weón. Ya que después de eso del minuto 12, de casi 50 minutos de rutina, simplemente lo definiría como morbo en base a cómo lo dejaron y cómo pudo seguir con las pifias. Destacando cuando yo los había perdido completamente en los apaga la luz. Pero en fin, de manera concluyente y tomando como contexto el bonito año de 2016, por supuesto que Meruane se convirtió en un meme nacional, donde hasta el día de hoy resultó ser tan malo que ahora sus rutinas causan gracia, y que incluso si buscan así por YouTube, podrán encontrar ediciones de estas con efectos de un público riéndose. Lo culiao malo. Y así de manera concluyente para el video, weón hace demasiado calor, quería hacer como una reflexión sobre las pifias, pero no quiero extenderme más de la cuenta. Y creo que ya saben cuál es mi opinión. Las pifias no solamente son la gracia del festival en sí, sino que es el derecho del público a opinar sobre la hueá que están mostrando. Así que solamente eso sería en resumidas cuentas. Y si, pucha, me notan cansado, es porque lo estoy. Han sido unos días terribles que han terminado en retrasar este video casi una semana. Así que mil disculpas, espero no haber llegado tan tarde. Y ahora muy tranquilamente debo ponerme a editar otros proyectos, así que espero que tengan un muy buen día. ¡Gracias!